que onda chicos que les habla una vez más por acá Danny Baez esta vez les traigo un vídeo súper súper corto que es sobre mario el nuevo juego de mario que ustedes como pueden saber apolo exhibió ayer con el nuevo iphone 7 así de que acá aparece pero el detalle que todavía no está para descargas y estaba leyendo unos artículos de que esto estará disponible a medida de que el del que el iphone ya esté en las tiendas eso será a partir del 16 de septiembre en adelante pero también hay un pequeño detalle de que va a estar disponible para los iphone 5s en adelante así de que yo estoy súper súper ansioso por probar este juego y también yo pienso de que este juego le está dando un jaque a lo que es pokemon go así que no sé qué ustedes opinan pero es mi humilde opinión personal así que no olviden chicos de suscribirse darle like y compartir el vídeo y comenten por favor eso fue todo así que chao no 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 ¡Gracias!